En España se llamaba Quintos a los jóvenes que al cumplir la mayoría de edad se iban a hacer el servicio militar obligatorio. Aunque el servicio militar ha desaparecido en España, en muchos lugares los Quintos se han convertido en una tradición festiva, por la que los jóvenes al cumplir la mayoría de edad hacen una especie de fiesta para recordar a los antiguos Quintos. En la actualidad también se llama Quintos a los alumnos aspirantes del Colegio de Guardias Jóvenes Duque de Ahumada de Valdemoro, durante su primer año en el colegio. En el segundo año se los denomina porillas. Se puede considerar también como un rito de paso que abunda en las culturas indígenas al cumplir la mayoría de edad. El nombre proviene de la contribución de sangre u obligación de servicio militar que Juan II de Castilla, 1406-1454, impuso durante su reinado y según la cual uno de cada cinco varones debía servir en el ejército, disposición que Felipe V retomó en 1705.